Analizar los problemas del sistema judicial fue uno de los propósitos del primer Congreso Internacional de Policía Judicial y Criminalística. En el marco de la inauguración del nuevo programa Sergista en Investigación Criminal y Policía Judicial, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Policía Judicial y Criminalística, evento que contó con la presencia del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, entre otros académicos. El doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de nuestra universidad, resaltó la importancia de la administración de justicia con respecto al material probatorio. Vimos la necesidad, primero, de hacer este Congreso para que en cabeza de los grandes especialistas del tema nos pongan de presente cuál es la función fundamental de la investigación. Y en segundo lugar, de poner a disposición de la sociedad colombiana un programa académico que versa sobre esta materia. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, explica para la Sergio Informa TV cuáles son las posibles soluciones a los problemas del sistema judicial que en días anteriores planteó en medios de comunicación. Yo creo que uno de los temas fundamentales es la capacitación. Creo que lo que está haciendo en este momento la Universidad Sergio Arboleda merece un elogio, merece un aplauso por parte de la sociedad colombiana, que es iniciar un gran proceso de capacitación muy serio en materia de carreras relacionadas con técnicas de investigación criminal. Esta labor de capacitación y de tecnificación de la policía yo creo que es una de las apuestas más importantes que tiene la Fiscalía y por eso como fiscal aplaudo la labor de la Universidad Sergio Arboleda en contribuirle al país en la formación de nuestros investigadores. Por su parte, Carlos Valdés Moreno, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó qué se puede hacer desde la academia para mejorar la situación del sistema judicial en Colombia. El reto más grande que tiene en este momento la academia es formar profesionales en derecho y en investigación criminal capaces de construir la prueba científica y técnica, pero además desarrollar en ellos grandes habilidades, tres grandes habilidades, la capacidad, la habilidad interpretativa de la prueba científica, la capacidad propositiva, una habilidad propositiva para saber proponer y por último la habilidad argumentativa en lo que tiene que ver con las pruebas policiales. Este Congreso puso en la mira de la academia la problemática del sistema procesal penal acusatorio de Colombia y propuso abordar la investigación judicial desde diferentes procesos técnicos científicos. Hoy, la academia y la ciencia deben marcar la pauta en las diferentes esferas de la sociedad.